Como hacemos habitualmente cuando estamos en estas fechas navideñas, pues dentro de nuestro programa Salud y Bienestar queremos dedicar una parte al mundo de la salud, de la estética, también de la belleza tan importante también para nuestra salud mental. Es por esto que nos hemos ido a visitar Arte e Imagen en Avenida Velázquez. Ahí hemos hablado con Ana de Oriente, una mujer además de una gran profesional, estilista internacional, una bellísima persona. Ella además nos ha dado algunos consejos para cuidarnos el cabello, para hacernos algún tipo de recogido cómodo de cara a estas fiestas. Pero es que además allí, en esta Academia Arte e Imagen, preparan a Miss Gran Málaga y Miss Costa del Sol, un certamen internacional. Y además también es sede de esa iniciativa tan bonita puesta en marcha hace ahora 10 años por nuestra querida amiga Estela Gerisoli, que son los mechones solidarios. Todo esto nos lo cuentan en el siguiente reportaje. Seguir disfrutando de la noche y por supuesto, feliz nochebuena y feliz navidad. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. En primer lugar, gracias por recibirnos aquí. Estamos encantados de contar con tus consejos. Consejos, una estilista con tu bagaje, con tu trayectoria, que has estado en un montón de sitios en todo el mundo. Y bueno, pues nos gustaría, ya que tenemos las fiestas a la vuelta de la esquina, que nos digas algún consejo para estar guapas y si puedes ser también cómodas. Claro, súper cómodas. Buenas tardes. Sí, lo principal es cuidarse el cabello. Cuidarse el cabello en cuanto a lo que es una buena hidratación, mantenerse el corte de cabello, que todas... No, que yo que me lo corto cada cuatro meses no es lo ideal, porque el cabello cada vez crece con menos fuerza. Entonces, una de las cosas que estuvimos mostrando es que estas niñas con los peinados están previamente preparados con la hidratación, con el corte, con el color, y esos peinados son muy cómodos para esta época, tanto sea para las fiestas como para una reunión, un casamiento, una boda, como se dice. Y también mostramos a una niña, a Emma, que es mi nieta, para que también tengan en cuenta que en la peluquería enana de Oriente también pueden traer a las niñas cuando empiecen a prepararse las fotos para febrero, que yo sé que son en mayo las comuniones, pero también hacemos esos trabajos. Ah, qué bien. Y ahora centrándonos un poquito más en las fiestas navideñas, en las que podemos tirar un poco más de imaginación y se nos permite un poquito más volvernos locas y decir, venga, me voy a hacer algo más atrevido. ¿Qué nos aconsejas? Algo que sea fácil y que podamos hacernos también nosotras mismas. Además, lógicamente, acudir a la peluquería como puede ser la tuya, ¿no, Doriana? Claro, claro. Sí, yo siempre les doy consejos porque hay una de las chicas que me llevaba unas trenzas, que eso se las llevan, se hacen la coleta y se ponen la trenza y ya tienen un peinado, se hacen el rodete y tienen un peinado. O directamente se llevan los postizos porque, bueno, acá también en Arte de Imagen trabajamos con postizos, con toda la parte de pelucas y demás, cosa de la cual les ayuda muchísimo porque se lo llevan el peinado hecho. Entonces, solamente se hacen la coleta, se lo aplican y están súper divinas. Oye, hablamos de lo importante que es cuidar la imagen para todo en la vida, ya no hoy en día, para el trabajo, para todo, pero qué importante también es hacerlo para cuidar nuestra salud. Qué beneficioso es el tener una buena imagen, que nos suba la autoestima para hacer frente a veces a esto que escuchamos ahora tanto de ansiedad, de estrés, de depresiones, ¿no? Claro, justamente ayer vino una persona que, bueno, tiene problemas de salud, usa peluca y demás y le hicimos un cambio de look a sus postizos y se fue muy feliz. Entonces, eso refleja la necesidad de estar en la peluquería para poder verse bien. Si uno se ve bien a sí mismo, el resto se ve todo fantástico. Oye, además, os queremos dar las gracias porque hemos coincidido, además, que cuando hemos venido a hacer toda la entrevista estaban aquí las que van a ser candidatas, ¿no? Bueno, a Mises, además, un certamen internacional, hablamos de Miss Gran Málaga y Miss Costa del Sol, de las cuales Estela Gerizoli, amiga nuestra, hace muchos años, es delegada. Gracias a ella, estamos acá. Y es quien prepara, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto ahora, los peinados que les estáis haciendo. Exacto, sí, eso fue una gala súper bonita, que fue la disputación de Málaga el día viernes. Y, realmente, sí, tenemos a Miss Costa del Sol y Miss Gran Málaga. Esas son dos de las chicas que peinamos y las otras dos también fueron candidatas. Y, bueno, todo eso hace de que también el crecimiento de ellas, el de verse bien, el de mantenerse bien, haga que todo siga fluyendo. Por eso, yo digo siempre que la peluquería es muy importante, es muy importante encontrar el estilo de cada uno, que es lo que hablábamos la otra vez, decirlo, cuando vienen a la peluquería de Ana de Oriente, van a encontrar su propio estilo, podemos hacer cosas más audaces. Ya vieron un cabezal con un color super power que hicimos. Y, bueno, es solamente venir a visitarnos. Y vamos a hacer una promo, ¿qué te parece? Para las que llamen, las primeras cinco que llamen y que nombren el programa, van a tener un regalo de Navidad. ¡Ay, qué bien, qué ilusión! ¡Cuánto, qué ilusión! Un lindo peinado para que puedan estar súper guapas. Oye, además, hay que decir que estáis en una zona súper bien ubicada, porque estáis en plena avenida de Velázquez, en el número 22. Estamos muy bien ubicadas, tienen el metro, tienen buses, tienen a cinco calles el tren, y la ubicación es súper buena, o sea, no tienen más que llamar, y ahí les buscamos un huequito en la agenda y acá las esperamos con mucho gusto. Bueno, hay que decir que aunque ha coincidido, ya te digo, que hoy estáis con los preparativos para ese viaje a Tailandia, ¿no? Que creo que es ya mismo. Sí, la semana que viene o diez días, creo. Pero que bueno, que funcionáis como peluquería completamente abierta al público también. Claro, claro, sí, 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 porque, bueno, también hacemos toda esa parte y también toda la parte de educación, como lo hace Estela y lo hago yo también. Toda la parte de educación, tanto sea de pelo y maquillaje. Qué bien. Oye, no hay que olvidar también, no puede pasar la oportunidad, y más en un programa como este de salud, el recordar que aquí también, bueno, pues está la sede de Mechones Solidarios, una iniciativa puesta en marcha por Estela hace ya, pues cerca de diez años, y que ayuda tanto a esas mujeres que han sufrido cáncer de mamá para poder elaborar pelucas, ¿no? Es que, bueno, lo que te conté antes de ese cambio de look, de esa peluca, la hizo sentir muy bien, y hacemos también en octubre todos los años, cortamos el cabello en muelle uno, y todo ese cabello que donan va a parar para hacer las pelucas, y después, bueno, hay tres mil peluquerías en el país que donan cabello. Eso es una parte muy importante que ha gestionado Estela, y ya creo que cumplimos, cumplimos, digo yo, diez años de hacer esa labor, y realmente donar pelo es donar una sonrisa, realmente. Pues muchísimas gracias a la Academia Arte e Imagen, a Estela Grisola, y por supuesto a ti, a Ana de Oriente, por estos consejos que nos das de cara también a las fechas navideñas. Gracias por atender. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, y los espero. Los primeros cinco llamados tienen el peinado sin cargo. Gracias.